Hola, actualmente las tabletas digitales son herramientas ideales para acceder a la información desde cualquier lugar. En las instituciones públicas hemos visto como miles de niños aprovechan este dispositivo para hacer sus tareas, videos e incluso para elegir al personero del colegio usando una aplicación móvil. En el Ministerio TIC queremos llevar más tabletas a los niños de todo el país. Es por eso que a través de una subasta del programa Computadores para Educar adquirió cerca de 335 mil tabletas que representan una inversión cercana a los 91 mil millones de pesos. Se trata sin lugar a dudas de la mayor adquisición de tabletas en la historia del país y que llegarán a manos de los estudiantes colombianos de más bajos recursos. Además, la entrega de estas tabletas estará acompañada de un modelo pedagógico, es decir, profesores y estudiantes de instituciones educativas públicas serán entrenados por formadores digitales para usarlas en la clase y también en las diferentes actividades pedagógicas, ya que cada tableta de estas cuenta con cerca de 35 aplicativos didácticos. Lo más importante es que con estas tabletas nuestros niños puedan sacarle el mejor provecho y disfrutar una educación de calidad. Yo soy Arroba M Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos. ¡Gracias!